No siento absolutamente ninguna, pero ninguna pena. Te recuerdo, las manos tendidas, tu mirada encendida y un gesto de agrado en cada regreso. Como extraño, tenerte en mis brazos, el rumor de tus pasos, tus besos, tu risa, mi cuerpo en tu cuerpo vivirá y no volverás. Que pueda ser un hombre sin amor, no sé cómo vivir sin tu cariño, yo sé muy bien que no tendré valor, por tu ausencia soy un ave sin destino. Que pueda ser un hombre sin amor, puede ser mi vida sin tu vida, si no tienes tu amor se perderá. No calma no sucede en ningún amigo. Me siento bien, realmente bien. Solitario, te busco en el cielo. En mis horas vacías, la casa en silencio, en el último rayo de sol, y no volverás. Que pueda ser un hombre sin tu cariño, sé muy bien que no tendré valor, por tu ausencia soy un ave sin destino. Que pueda ser un hombre sin tu cariño, que pueda ser mi vida sin tu cariño, si no tienes tu amor se perderá. No calma no sucede en ningún amigo, que pueda ser un hombre sin tu cariño, solo como la mayoría de las veces. Gracias. 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 Gracias.